Nuestra amiga Invalida es nuestra amiga Invalida Tienen que hacer esto Voy a agarrar mariposas Deciden que yo le voy a preguntar cuántas agarré Y se me tienen que decir cuántas agarré ¿Cuántas agarré? Dos Dale otra vez Cuatro ¿Y ahora cuántas agarré? Tienes que esperar que yo te pregunte Ah, cuatro Agarré cuatro De cinco ¿Qué? A ver ¿Y ahora? Cinco Dos ¿Por qué cinco? Agarré dos Agarré dos A ver ¿Qué pasa? Cuéntale la lógica Ahora Uy, no Una ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú y tú Dos ¿Y ahora cuántas? Dos No ¿Y ahora cuántas? Tres Ah Tres ¿Cuántas agarré? Tres ¿Qué? Tres 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 muy rápido